Hoy es diferente, hoy me voy más para el rollo, un poco más pop. Tanto amor. Tanto amor. Oye, ¿le puedo dedicar esa canción a todo el club de fans que ha estado hoy en mi mano? Por supuesto. ¿Dedicada? ¿Ya dedicada? Ya, dedicada para todo el club de fans y para la gente que ha subido. Tanto amor, Natalia. Tanto amor, Natalia. Mi lógica tiras de abajo, con tu mágica mirada al paso. Este paso tan frenético, no sé qué voy a hacer. No sé si el verano fue este infierno, no distingo el cielo del infierno. El frío del calor, el sexo del amor. Todo está confuso en mi interior, en la rima está en mi corazón. Mejor dejarla así, en su rincón, en su rincón. Y tú mientras sigues más y más, yo sin poder mi cara determinar, yo sé cómo decirte que ya no puedo más. Es que ni contigo ni sin ti, esto es demasiado fuerte para mí. Sinceramente tuya, adiós, 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 bye bye. Por un lado me quedé tranquila, por el otro un poco más de vida, pero el tiempo ya se encargará que tú vives de una vez. Por si alguna vez yo vuelvo a verte, no me quieren ganas de temerte, convirtiéndote sumadas en un recuerdo del ayer. Y tú mientras sigues más y más, yo sin poder mi cara determinar, yo sin poder mi cara determinar, yo sin ti, esto es demasiado fuerte para mí. No sé si mi pasión se ha vuelto una obsesión, todo está confuso en mi interior, en la rima está en mi corazón. Y tú mientras sigues más y más, yo sin poder mi cara determinar, yo sé cómo decirte que ya no puedo más. Si es que ni contigo ni sin ti, esto es demasiado fuerte para mí. Sinceramente tuya, adiós, adiós, bye bye. Y aunque pienso porque ni yo me entiendo, siento que es mucho mejor así. Así. Y tú mientras sigues más y más, yo sin poder mi cara determinar, no sé cómo decirte que ya no puedo más. Si es que ni contigo ni sin ti, esto es demasiado fuerte para mí. Sinceramente tuya, adiós, adiós, bye bye. Y aunque pienso que es más, yo sin dontle mi cara determinar, no sé cómo decirte que ya no puedo más. Sinceramente tuya, adiós, adiós, bye bye. ¡Gracias!